Muy buenas tardes a todos. Les voy a ir pidiendo por favor mantener cámara y micrófono apagado. En minutitos más ya vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Muchas gracias por estar conectándose. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Les pido por favor en minutos más ya vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Mantener micrófonos y cámaras apagadas. Y cualquier pregunta o duda la pueden hacer a través del chat. Les pido por favor también a aquellos que quieren o necesitan hacer el curso por el aval de provincia. Necesitamos que sí o sí esté identificados con su nombre. Así que directamente ustedes pueden ir a renombrar en el caso de no tener el nombre tal cual para si están usando un apodo en la conexión pongan renombrar y pónganse su nombre. Así los podemos identificar. Bueno, ya estamos en mi reloj. Seis minutos pasados de las siete. Así que la convocatoria de las siete. Y para no demorarnos más vamos a comenzar en este nuevo episodio. Ciclo de charlas. En este caso se va a llamar Santa Cruz. Hacia un turismo sostenible. Este nuevo ciclo está dentro del convenio, dentro del marco del convenio entre la Asociación Provincial de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz y la Secretaría de Estado y de Turismo del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria. Que fue firmado el 15 de abril del 2021. Este es el segundo convenio y se está cumpliendo ya un año de comenzar con los convenios. Con el primer convenio que fue el 15 de octubre del 2020. Haciendo un poco respuesta al gran problema que tuvimos después de la pandemia con la activación del turismo. Y gracias a este convenio pudimos trabajar en conjunto y aportar nuestro conocimiento desde el punto de profesionales del turismo como guías y técnicos en turismo que somos. Y bueno, por suerte se han dado diferentes asistencias técnicas desde parte presencial, guiadas el año pasado y este año a través de capacitaciones principalmente virtuales. Les pido, por favor, mantener los micrófonos apagados. Así hacemos y mantenemos la concentración dentro de la charla. La primera charla la va a brindar el día de hoy María Soledad Tevez, que se encuentra conectada ahí, a punto de empezar con la charla. Se va a llamar, si querés poner ya Soledad Tevez, la segunda filmina, que es la que va a tratar de la charla del día de hoy. Que es desarrollo de turismo sostenible, qué es y por qué implementarlo. Eso va a ser hoy, después tenemos otra charla el viernes y repetimos también martes y viernes de la semana que viene. Cada una de las charlas va a tomar temáticas diferentes, siempre con el mismo objetivo que es del turismo sostenible, que bueno, como ustedes también estoy dispuesto a aprender más. Siempre, por más que uno piense que ya lo ha escuchado y ha visto todo, hay siempre más para aprender y el conocimiento no ocupa lugar. Así que, Sole, bienvenida y muchas gracias por estar prestando este servicio en el día de hoy. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ahí no se te escucha, Sole, activa de nuevo el audio, por favor. Ahí, sí. Ahí, bien. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por su tiempo y esperemos que el motivo que nos lleva a estar ahí se cumpla en terminar esta charla. Que recuerden, todas las otras charlas que forman un ciclo, son en continuidad una de las otras. Así que no se pierda ninguna, porque todas son de temáticas diferentes, siempre en base al turismo sostenible. Y mi temática es desarrollo turístico sostenible, ¿qué es y por qué implementarlo? ¿Por qué preguntarnos qué es? Porque el objetivo este de conocer qué es, para compartir entre todos la misma visión, la misma idea cuando hablamos de turismo sostenible, a la hora de planificar, gestionar, a la hora de mejorar un servicio, pensar que estamos hablando de la misma visión, de la misma identidad en cuanto al turismo sostenible. Y por qué implementarlo, porque trae millones de beneficios, no solo para el prestador turístico, sino para toda la comunidad, porque es la única forma viable a largo plazo que la Organización Mundial del Turismo considera posible. Así que, para no quedarnos afuera del mercado, tenemos que implementar un desarrollo turístico sostenible. Estos objetivos y estas preguntas, buscamos que al finalizar la charla, ya tengamos cada uno clara la respuesta, y en el caso de que se presenten dudas e interrogantes, estamos presentes e interesados en sus consultas, y en enriquecernos con el intercambio mutuo. Así, bueno, vamos a dar inicio a esta charla, con la primera temática. Bueno, entonces, el primer tema es, ¿Cuál es nuestro atributo de marca? Sí, esto tiene que ver atributo de marca con turismo sostenible. Primero vamos a partir de ahí. Digamos, a partir de esta imagen, ¿no? Un auto estancado en barro, normal, con unas palancas muy frágiles para poder sacarlo de ahí, que seguramente va a estar girando, 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 constantemente y continuamente, y no va a salir de ahí. Y esa palanca se va a quebrar. Eso es lo más seguro. Y eso es lo que pasa si nosotros basamos nuestros servicios, cuando vemos, por ejemplo, los atractivos turísticos, su atributo de marca, es decir, su fortaleza, su cualidad, la razón por la que comunica que los clientes tienen que venir a visitarlos. Vemos que ahí generalmente los destinos se basan en los atractivos turísticos físicos, tanto naturales como culturales, y tienen diferente jerarquía de interés. Es decir, un mercado nacional, regional, un mercado internacional. Entonces, generalmente los atractivos turísticos, los destinos turísticos, se basan en sus atractivos, en sus recursos físicos, sobre todo. Y también hay destinos que tienen una agenda o tienen un evento en particular que convoca a turistas, ya sea de la región o, bueno, a nivel nacional o internacional, como veníamos mencionando. De paso, provecho y saludo a la gente de Lago Posadas, que hoy es el aniversario. Antes que me olvides. Entonces, el atributo de marca es la cualidad, la fortaleza. Entonces yo te pregunto a vos, ¿pensaste cómo brindás el servicio? ¿Pensaste cuál es tu atributo? ¿Cuál es tu cualidad? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿En qué te distinguís de los demás? ¿Si te distinguís o no? ¿Cómo podés distinguirte? ¿Si estás ahí estancado, en esa rueda o en tu auto? Anda tranquilo. Entonces, preguntémonos esto, ¿no? Como prestadores de servicios turísticos, ¿cómo es nuestro servicio? Y analizar y dar la forma de mejorarlo constantemente. Pero si yo pienso, bueno, en atractivos turísticos ya lo mencionamos. Y en cuanto a las empresas, los prestadores de servicios turísticos, ¿se diferencian según las características de los productos y según lo que busca el mercado? Según las características del producto, cuando el producto es enlatado, es estándar, es básico, es muy similar entre todas las empresas del sector, de los diferentes sectores, sectores o rubros del turismo, cuando es muy similar, entonces la diferenciación se basa en el precio. ¿Vieron esos carteles enormes que dicen el mejor precio? O te publican los precios directamente destacándolos para que uno entienda que esa es la mejor oferta. Entonces, ya está dado por seguro que la empresa nos genera confianza. Pero como todas las empresas ofrecen el mismo servicio, por ejemplo, en el caso de las líneas aéreas, uno, no sé si todos, pero a la hora de buscar un vuelo, nos fijamos mucho en la tarifa, ¿no? Y tal vez hacemos en diferentes momentos la búsqueda para ver cuál es la tarifa más conveniente, la que nos resulta más competitiva. Entonces, algunos servicios son iguales y se diferencian por el precio. Tal vez, podemos hablar tal vez del sector de excursiones, que si es la visita a un determinado recurso o atractivo cultural o natural, el servicio es generalmente el básico, es estándar, es similar entre todas, y el precio y la flexibilidad a la hora de comprar es la diferenciación. También están aquellos sectores, por ejemplo, el sector de alojamientos, que lo vemos muy claro, el sector de gastronomía, que se basan en la diferenciación en cuanto a una cualidad. Seguramente a la hora de buscar servicios turísticos como turistas, a la hora de viajar, vemos cualidades como el mejor precio, que ya lo hablamos, pero en este caso sería la mejor ubicación, la mejor calidad, el mejor servicio, un servicio personalizado, para un público especial, digamos, para la familia, por ejemplo. Entonces, la diferencia está en esta característica, que seguramente nosotros, entre todos los mismos alojamientos con iguales características, vamos a hacer una comparación entre los atributos, entre estas cualidades que tiene, pero generalmente se basan en estas características, calidad, servicio, ubicación, mayor diversidad de servicios, además del servicio básico. Entonces, esos son otros atributos que consideramos como turistas, y los prestadores turísticos también consideran a la hora de hacer la promoción de su servicio. Y después están aquellas empresas que se dedican exclusivamente a un nicho específico. Es decir, a un pequeño segmento, una parte pequeña con características similares del mercado turístico. Es decir, el conjunto de personas que tienen la posibilidad de viajar, pero no todas son iguales, sino que comparten determinadas características, y nos dirigimos a ese nicho en particular. Por ejemplo, turismo de aventura, turismo comunitario, turismo astronómico. Existe una motivación marcada por el mercado, ese segmento del mercado al que nos queremos dirigir, y a través de nuestro servicio ofrecemos esto. Bueno, eso aquí y ahora. Y esto es lo que quiere el nuevo turista, esto es lo que nos tenemos que preguntar. Nosotros ya sabemos que los servicios que nos tienen que brindar, sí o sí, el día de hoy tienen que brindar seguridad y higiene con esto de la pandemia. Y con esto de la pandemia también surgió esto del nuevo turismo. Entonces, con estas características, con el bajo precio, basándome en las mismas cualidades desde el inicio de mi empresa, o desde el inicio de mi servicio, vamos a salir adelante, sigamos patinando y pasando un mensaje y nuestro servicio en lo mismo, o es momento de ver la posibilidad de hacer un cambio, así como la Organización Mundial del Turismo nos propone, y todos los organismos y las empresas que están en auge ya están implementando este desarrollo turístico sostenible. Entonces, es la hora de salir de ahí en base al turismo sostenible. Salimos de ese barro y esas palancas frágiles en base al turismo sostenible. Pero, ¿qué es esto del turismo sostenible? Porque mucho se lo escucha, pero como que no queda claro ¿Cuál es el concepto en sí? Y ahora sí respondí rápido. Vamos a ver cuáles son los cinco mitos del turismo sostenible. Entonces, ¿por qué? Por esto que decía, que hay muchas divergencias, diferentes opiniones, o cada uno tiene una creencia de lo que es y lo que no es el turismo sostenible. Y ahora vamos a ver el primer punto. Por ejemplo, el primer mito, dices, vende más decir que es turismo sustentable. Es decir, es lo mismo decir turismo, decir turismo sustentable, turismo sostenible, ¿sí? Es lo mismo una bolsa de plástico que una bolsa de cartón. Es una bolsa. Y no, este mito es falso, es totalmente falso decir que hacemos turismo, o decir que hacemos turismo sustentable, sea lo mismo. Es totalmente diferente. Vende más decir, o sea, lo vamos a decir como un atributo de marca, por más que nosotros lo estemos implementando, realmente un servicio, en base a un turismo sustentable, en base a este desarrollo. La persona que busca un turismo sustentable, ya sabe, ya tiene en su vida incorporado acciones de sostenibilidad. Entonces, no lo vamos a venir engañando. Y si lo queremos engañar, y teniendo en cuenta que el turista compra una esperanza, es decir, en el lugar de su residencia habitual, desde su casa, elige venir a visitarnos, y elige contratarnos. Tiene la esperanza de que vamos a cumplir con la promesa que le ofrecemos, pero no tiene la seguridad hasta que no hace uso del servicio. Entonces, de ahí también la importancia. El turismo, si nos hacemos en el concepto general que hay por respecto, podemos decir que es una actividad económica del sector de servicios con objetivos de rentabilidad a corto plazo. Piensa en esta temporada, como nos va a ir en esta temporada, seguramente habremos escuchado esa pregunta. ¿Cómo va a ser la temporada? ¿Es una especie de misterio? No dice forma de evaluar, de analizar, de conocer de antemano, de estar preparados. obviamente que lo de la pandemia nos sacó a todos, digamos, nos descolocó a todos, pero hay forma de conocer y de gestionar el turismo. Hay forma de conocer cómo son las tendencias del mercado, cómo va a ser el comportamiento del mercado. Tenemos que conocerlo, tenemos que investigar al respecto. Porque el mercado turístico en sí son las personas que hacen posible nuestro trabajo, que hacen posible el desarrollo de las empresas del sector, que hacen posible el desarrollo de la localidad como destino turístico. Entonces hay una importancia. Porque sin la existencia de los turistas no existe el servicio turístico. Muchas veces como que se plantea un poco aislado brindar un servicio turístico sin pensar en lo que realmente quiere el turista. Entonces, si vemos al turismo, lo vemos como una bolsa de plástico, cumple el objetivo básico de transportar cosas, sí. Es a corto plazo, no considero el impacto que genera, sí. Entonces, desde ese lado, se podría considerar que en algunos destinos, el turismo se está gestionando de esta forma. Y las empresas del sector también están implementando de esta forma y los prestadores. Nosotros, tal vez, sin querer, de una forma egoísta o egocéntrica, tal vez, porque no lo consideramos, no lo tuvimos en cuenta. Ofrecemos un turismo que no es un turismo sustentable. Y un turismo sustentable es un turismo a largo plazo. Es decir, llevar a cabo la gestión del turismo en el presente, pero cuidando los recursos, reservando los recursos para las generaciones futuras. Habla, entonces, de una responsabilidad, de un compromiso a largo plazo, de analizar y entender que el turismo sustentable genera un impacto que atraer gran cantidad de turistas, de personas, a la localidad, que es el destino turístico, que impacta sobre la sociedad, que impacta sobre el medio ambiente, que impacta sobre la cultura. Eso es lo que tenemos que entender. Y el turismo sostenible lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver con el turismo sustentable, que es como el origen, y el turismo sostenible es como más avanzado, una concepción más avanzada. Entonces, ven de más decir, y tal vez engañaste a uno, pero no vas a engañar a otro. Y ese que engañaste, diciéndole que el vender es insustentable, te aseguro que por todas las redes sociales, por todas las las acciones, por advice, por booking, o donde pueda dejar su opinión, la va a dejar. Entonces, pensemos que la razón de ser de nuestros servicios son las personas. Basémonos en conocer sus expectativas, sus necesidades, la razón por la cual viene a visitarnos, la razón por la que, por ejemplo, va a visitar el Eglise Ardurito Moreno. ¿Sí? Sabemos, nosotros eso como guías, tal vez, le preguntamos al turista si es un sueño, si es un plan, si es algo que surgió como destino, en la lista de todos los destinos que uno puede llegar a tener. Tomamos en el lugar de empatía con las personas que son la base de nuestro trabajo y de las empresas del sector. Entonces, ya vamos a tener que ir pensando cómo vamos a implementar el turismo sustentable, bajo qué acciones, bajo qué mensajes podemos transmitir este turismo sustentable. Al finalizar, nos tenemos que comprometer todos a llevar a cabo esta forma de turismo que es la única forma viable a largo plazo y que da beneficios a la calidad de vida. Este es el segundo mito. Dice, solo se trata de turismo en la naturaleza. Muchas veces uno asocia el turismo sustentable con el turismo en la naturaleza o ecoturismo. Primero vamos a hacer la salvación de que turismo en la naturaleza no es lo mismo que ecoturismo. Turismo en la naturaleza es en base a un espacio donde se realiza. Y ecoturismo tiene que ver ya está relacionado es una tipología de turismo en forma de ser turismo de desarrollar actividades turísticas una forma de turismo basada en los valores de la sustentabilidad. Pero ecoturismo es turismo sustentable no. ¿Por qué decimos que no? Porque el turismo sustentable el turismo sostenible es una forma de gestionar el destino es una forma de gestionar el servicio turístico. No es una forma de hacer turismo. Puede ser un turismo masivo y ser sustentable y ser sostenible. Puede ser un turismo urbano deportivo muy alejado de la naturaleza de compras por ejemplo pero estar basado en los principios y en las prácticas de turismo sostenible en una gestión sostenible. Entonces cualquier tipo de turismo puede ser turismo sostenible. Y acá si solo se trata de turismo de la naturaleza no. Realmente ecoturismo es una forma de turismo turismo sustentable es como gestionamos el servicio como gestionamos los atractivos como gestionamos la oferta de actividades de ese conjunto de actividades que va a ser el atributo de marca por el que vamos a traer a los turistas a nuestro destino en caso de la gestión de una gestión de un destino turista. Y el segundo mito si solo se trata de gestión ambiental eso también está muy fuerte esta idea de relacionar el turismo sustentable con el ecoturismo hacer ecoturismo hacer turismo sustentable y también está muy fuerte la idea de que si uno gestiona los recursos naturales el impacto sobre los naturales desde el destino o desde la empresa o desde el rol de prestador de servicio turístico si uno tiene en cuenta y transmite mensajes a los turistas a los clientes del cuidado de la preservación de los recursos naturales autóctonos y el uso racional de la energía ya estamos haciendo turismo sustentable y no otro es decir turismo sustentable la gestión ambiental forma parte del turismo sustentable sí pero el turismo sustentable está formado por tres partes y solamente una perdón es el este es la gestión ambiental ¿sí? entonces la gestión ambiental forma parte del turismo sostenible sí pero no es exclusivamente gestión ambiental no sé María si hay alguna consulta alguna pregunta ¿están ahí chicos? no, no por ahora no todo bien bueno bueno sí sí ahí hago una aclaración perdón hago una aclaración que justo me preguntaban sobre todo a los que necesitaban para el aval de provincia yo ya les dije al principio capaz que alguno se anotó o se se conectó después que voy todos los nombres pongan los nombres con los cuales se inscribieron así yo voy registrando ese los que se van conectando los voy agregando en la lista para corroborar que fueron asistiendo ahí me avisa Betty que se está escuchando un poquito bajo tu audio Soles ¿ahora sí? mejor buenísimo buenísimo bueno porque si no tengo que conectar el parlante y hasta ahí no sé si llego bueno continuamos con la charla entonces ya nos queda claro que el ecoturismo no es decir turismo sustentable y ya nos queda claro que la gestión ambiental forma parte del turismo sostenible el tercer el tercer mito solo los organismos públicos y las grandes empresas pueden implementar el desarrollo turístico sostenible no totalmente falso cada uno como prestador de servicios turísticos cada uno como persona directamente estamos en la obligación no pero nos podemos comprometer a implementar acciones turismo sostenible y acciones en la vida diaria de sostenibilidad está en nuestro compromiso en nuestro bienestar y también en el bienestar de la comunidad y en esto de mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad de un servicio entonces si es esencial que el sector público del turismo sea cargo sea quien coordina la política sostenible de turismo sostenible en el destino en base a todos los partícipes que forman parte del turismo sostenible pero que todos podemos implementarlos todos podemos implementarlos así que ningún espacio al turista le da igual si la gestión de nuestro servicio es o no sostenible depende del mercado al que nos dirigimos depende del mercado turístico al que nos dirigimos depende las características de este segmento particular si hay personas si analizamos a la sociedad en general si hay personas que se interesan en implementar acciones sostenibles si hay personas que tal vez no conocían el tema pero si uno lo invita lo propone a que lleve acciones sostenibles va a estar también de acuerdo y va a gustar ejercer estas acciones llevar a la práctica acciones sostenibles entonces existe ese mercado y también existe ese mercado que ya lleva en su vida diaria el turismo sostenible y requiere tiene como requisito que el servicio que va a utilizar el destino que va a necesitar ese destino sea gestionado como un desarrollo turístico sostenible es decir a largo plazo es muy difícil implementar el turismo sostenible a ver es difícil el día a día hacer el mismo trabajo y considerar que es monótono que estás aburrido en el mismo trabajo es difícil el día a día ir a tu empresa y ver que los números que la rentabilidad económica me aprece que no sabes cómo va a ser la temporada es difícil trabajar en ese desafiante es difícil quedarte estancado en ese barro y girar y girar y girar no saber cómo salir adelante eso debe ser difícil más difícil es no cambiar primero porque es decimos que es más difícil estancarse digamos en este espacio que salir adelante ver cómo día a día puedo mejorar el servicio que estoy brindando ver cómo día a día puedo gestionar para que mi empresa brinde un mejor servicio en base a los valores de la sostenibilidad y ahora en un ratito vamos a ver bien en detalle primero vamos a sacar los mitos es difícil no te voy a decir es fácil inmediatamente pero tampoco creo que para los prestadores de servicios turísticos y para las empresas y para los destinos haya sido fácil implementar inmediatamente las acciones post pandemia seguramente que no pero valió la pena es decir es el motivo porque se condiciona sí o sí para estar en el mercado querés estar en el mercado tenés que cumplir con estas normativas querés estar en el mercado en el futuro querés ser prestador de servicios turísticos en el futuro entonces tenés que pensar en cómo llevar a cabo el desarrollo turístico sostenible que ya vamos a ver de qué se trata y esta frase que me pareció muy interesante muy representativa ¿ustedes están viendo bien la pantalla? ¿Ariano? en el chat si se ve bien se sigue escuchando un poquito bajo pero bueno se escucha mejor que antes ahí se escucha mejor ¿ahí? un poco mejor sí el que vuelve de un viaje no es el mismo que el que se fue ¿sí? estamos de acuerdo ¿no? este ¿se acuerdan cuando viajamos? este tal vez muchos hace poquito y otros como uno hace mucho viaje ¿no? pero si es verdad que la experiencia que uno se enriquece con el viaje ¿sí? imagínense más pensar en esto del regreso a la normalidad después de la pandemia las ganas de viajar de la gente pero la sociedad cambió ¿no? esto es una pandemia fue lo más causante de este enorme cambio social y cultural y ambiental y teniendo en cuenta el foco antes tal vez nos interesamos en otros aspectos a la hora de adquirir un servicio turístico ni siquiera teníamos en cuenta la higiene y la seguridad esencial pero vimos que cambió totalmente con este nuevo mercado y este entonces tenemos que ver si estamos preparados ¿no? el turista ya sabe que deja una huella ya es ya entiende que al visitar un destino ya entendemos que estamos impactando sobre el lugar entonces nosotros como prestadores de servicios turísticos transmitimos esto transmitimos al turista le decimos que su presencia en el destino puede ser muy beneficiosa si lleva a cabo acciones turinosostenibles por ejemplo apoyo al comercio local que se fije por ejemplo en las etiquetas de los productos regionales que uno compra como recuerdo si esos productos están elaborados en el destino o no por ejemplo le podemos recomendar eso que es una falencia que en algunos destinos se nota si uno ve el producto de elaborado tal vez te sale en otro destino que no es el destino donde te lo están vendiendo y vos estás pensando que estás comprando un producto local entonces ya la sociedad cambió ya la sociedad tiene nuevos valores la sociedad volvió a la esencia del ser antes tal vez viajaba por lujo o por moda o para entrar en los demás hoy se basa en la necesidad de la persona en cuáles son sus expectativas imagínense con la cantidad de esperanza que uno viaja más después de la pandemia porque seguramente la pandemia afectó a la vida de la sociedad en general y afectó a tu vida en particular y a la vida del turista en particular no olvidemos que ese cliente es una persona que tiene toda una experiencia entonces después de la pandemia tener la posibilidad de volver a viajar es buenísimo entonces si antes de la pandemia viajaba con muchísimas expectativas imagínense ahora yo no le voy a estar solamente con un buen precio porque lo da por seguro no es un atributo necesito sí o sí un buen precio y voy a exigir un buen precio el mercado turístico es más exigente es más educado es más responsable cambió mejoró progresó se desarrolló se basa en los valores humanos transmitimos entonces nosotros en nuestro servicio los valores humanos los valores de la comunidad los valores de la preservación de la naturaleza transmitimos nosotros en nuestra empresa en nuestro servicio en la gestión diaria en la operativa diaria tenemos en cuenta esto de cuidar cada uno de los recursos y tenemos en cuenta cuáles son las motivaciones que es lo que espera nuestro cliente sabemos hacemos encuestas analizamos esas encuestas hacemos cruces de variables por ejemplo para conocer más y para brindar un mejor servicio diario constantemente una mejora continua pasa eso nos preguntamos a la hora de volver a casa después tal vez de guiar nos preguntamos hoy estuve bien en determinadas cosas me parece que podría haber hecho mejor tal otra bueno analizarlo y decir bueno sí la verdad que podría haberlo hecho mejor cómo lo puedo hacer mejor entonces mejorar en ese aspecto entender que cada uno de los turistas nosotros nos englobamos un mercado en general pero cada una persona es una persona es un individuo y tiene sus expectativas a la hora de conocer ese lugar a la hora de servicio turístico también esto de que la experiencia es enriquecedora se escucha mucho de una excelente experiencia y demás pero qué es una experiencia de salir de prestar solamente un servicio turístico un servicio de alojamiento servicio básico de comodidades y alojamiento por ejemplo y pensar en cómo hacer más en cómo ser más confortable cuáles son las motivaciones que nos llevaron a visitar ese destino y que nuestra empresa sea un reflejo del destino que represente la cultura local no desde una forma digamos escenográfica que en algunos lados se ve que digamos algunos hoteles sí representan la identidad local pero se nota que los productos no son locales se nota que hubo un diseño o tal vez una copia del mismo producto en los diferentes destinos se nota que no es auténtico que no es original que no está elaborado o que no fue realizado en base a la identidad local sino que dijeron bueno a ver qué identifica esta región vamos a hacer un diseño así parecido y vamos a hacer con este dibujito o con este tipo de diseño o con este tipo de mobiliario representar el lugar pero no está hecho en el lugar no aporta en comercio local no son proveedores del destino quienes diseñaron ese lugar esto de que representan digamos al destino sumamente importante y el destino no solamente desde el punto de vista de entenderlo como un lugar donde vienen los turistas a visitarnos a hacer uso del servicio turístico sino el destino de entenderlo como una localidad y que esa localidad vive en personas es una comunidad y que esa comunidad interactúa con los turistas y que los turistas les encanta conocer a la gente conocer la forma de vida sentirse como un local que se escucha mucho de vida local eso realmente estaba en tendencia antes de la pandemia imaginen si ahora ahora como las motivaciones se fortalecieron más entonces tenemos que pararnos y preguntarnos si nuestro servicio lo estamos brindando desde nuestras cualidades desde nuestros atributos como prestadores de servicios turísticos o si estamos brindando un servicio en base a las expectativas que tiene el cliente de esa persona a la hora de hacer uso del servicio conocemos las razones estamos satisfaciendo con nuestro servicio las expectativas que tiene esa persona al viajar a nuestro destino estamos contando de lo que quiere conocer que es de la comunidad local de los recursos naturales de la forma de vida particular de ese destino estamos integrando entonces por ese lado tenemos que ir para desarrollar un turismo sostenible a largo plazo no solamente por temporada o aquí y ahora y no sé cómo viene después el resto del año o en la estacionalidad sino pensar también en cuanto a una planificación del destino y considerando estos aspectos como la estacionalidad y ver la forma de salir de ese lugar porque seguramente en base a un trabajo participativo una planificación participativa con toda la comunidad seguramente van a ser muy buenas ideas y muy buenos proyectos entonces de esto tiene que ver ¿no? de entender que ya los atributos que busca el cliente ya no son los que estamos brindando si somos en cuanto a una empresa de turismo gastronómica en cualquier buro son los atributos de el mejor plato de la mejor calidad de la mejor educación o sea es lo básico lo esencial lo que exige el cliente ¿sí? el cliente quiere mucho más la sociedad exige mucho más el mercado turístico ese segmento ese conjunto de personas que nos dirigieron para vivir su experiencia de viaje tan esperada espera mucho más espera una experiencia holística integral que considera a todo el destino ¿sí? entonces nosotros estamos brindando esto tenemos que pensarlo desde este modo estamos brindando un servicio básico con los atributos de marca básico estamos avanzando y mejorando día a día e integrando en nuestro servicio a la cultura local a la sociedad y al ambiente ¿no? tenemos que hacer foco en el cliente ahora la próxima si mira bueno ahora quiero compartir un video vamos a ver si sale quiero que me tengan paciencia por favor ahí lo están viendo ¿están viendo ahí Mariano? no no se ve Se escucha pero no se ve Dejá de compartir la pantalla Ahí apareció Vamos a ponerlo de vuelta entonces Ahí está bien, se vio el sonido ¿Se escuchó el sonido todo? Sí Ok Cada vez que viajas tu mundo se hace más grande Y le regalas a otros un poco de voz Viajar y descubrir algo nuevo dentro tuyo Así es la magia de viajar Tu ritmo es aventura, sueños, creación y esperanza Tu ritmo es trabajo, crecimiento y crecimiento Entonces ahí ya tenemos una idea que Santa Cruz ya está trabajando ¿Están viendo? Sí, sí, te vemos Pero no se ve la pantalla Ahí se ve la pantalla Ok, perfecto Bueno, ¿Les gustó el video? Me parece que está muy bueno Porque tal vez primero pensábamos ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esta maravilla? ¿Dónde nos proponen tantos atributos? ¿Tantas experiencias? ¿Tantas vivencias? Habla de la alegría, de la felicidad De reencontrarse ¿Dónde nos proponen todo esto? ¿No les dieron ganas de viajar a esos lugares? Y ya con la imagen empezábamos ¿No? Esto que arreglé Esto es el turismo internacional Tal vez Y no, es nuestra provincia Es la provincia de Santa Cruz Que tiene muchísimos más para dar ¿Sí? Y que ya está hablando de un turismo inclusivo Un turismo Entendiéndolo como una economía Que puede ser la base Del desarrollo De cada uno de los destinos De la provincia de Santa Cruz Santa Cruz Tiene muchísimos para dar Está solamente empezando Está en sus inicios ¿Sí? Pero está nosotros Aprender de esto Que esté claro que es el turismo sostenible E implementarlo Como prestadores de servicios turísticos Y también Desde cada uno de los sectores En que De los puro Propios del turismo Y haciendo participe A la comunidad Entonces Vamos A la siguiente Que ilumina Y ahora sí Un misterio revelado Que es El desarrollo De turismo sostenible El desarrollo De turismo sostenible El turismo Es el turismo Que tiene plenamente En cuenta Las repercusiones Actuales Y futuras Económicas Sociales Y medioambientales Para satisfacer Las necesidades De los visitantes De la industria Del entorno Y de las comunidades Anfitrionas ¿Sí? Aquí nos habla De pensar aquí Y ahora Pero también pensar En el futuro De proyectar La actividad turística De proyectar El desarrollo El desarrollo Del turismo Como desarrollo De la comunidad Del entorno De nosotros Como prestadores Y miembros Activos Digamos Partícipes Activos Del turismo Más parte Esencial Del turismo Entonces Reproducciones Actuales Y futuras Analizar Los impactos En el presente Y en el futuro Y ver Cómo podemos Gestionar Estos impactos Para generar Beneficios Económicos Sociales Y medioambientales Y para satisfacer Las necesidades Antes se hablaba Solamente Del mercado Turístico De que Conquistando Trayendo Brindando El mejor Servicio Ya con eso Ya alcanzamos Pero Desde la visión Del desarrollo Turístico Sostenible Y desde la visión De los nuevos Requerimientos Exigencias Expectativas De la sociedad Tenemos que considerar El turismo No aislado Como una actividad Económica Aislada Como algo Que En forma separada Del destino De la localidad Sino En forma integral En forma integrado Entendiendo De sus recursos Naturales Valorando Sus recursos Culturales Su ambiente Como les comentaba Y la economía Sobre todo Porque es La base Del desarrollo Entonces Para la industria Beneficio Y la satisfacción De las necesidades Para los visitantes Para los turistas Se cumplimos Con este requisito Para la industria Para el interno Y para las comunidades Anfitriones En un curso Que está en desarrollo Que es el curso De anfitrión turístico Que tal vez Todos También tendremos Que Participar Porque Tenemos que renovarnos También En esta Percepción De cuál es De cómo ser Un mejor Arfitriones turístico Cada día Y por qué Implementar El desarrollo Turístico Sostenible Si la verdad Que es buenísimo Que se generen Impactos Beneficiosos En lo económico Ambiental Sociocultural Buenísimo Buenísimo Que ganemos Todo Pero Yo no puedo Con el día a día Yo no puedo Llegar a mi casa Terminar la actividad Turística Llegar a mi casa Y continuar Con los otros roles Que uno lo toca Uno Se puede plantear Esto Yo no puedo Hacer más De lo que estoy haciendo Entonces Entender Que el desarrollo Turístico No es Hacer más De lo que estamos Haciendo Es hacerlo De forma diferente Para tener Mayores beneficios Y es hacerlo De una mejor manera Para obtener Mayores beneficios No es que Nos vamos a complicar Más que la vida Sino Que le vamos a Simplificar Y Simplificar La vida Y obtener Mayores beneficios Buenísimo Ahora Díganme ¿Por qué No van a implementar El turismo sostenible? ¿Por qué No vamos a comunicar Nuestro Mensaje Este Sobre La comunidad Local Sobre Nuestros recursos Naturales Y todos Sus beneficios Sobre cómo Se vive En el sur ¿Por qué No vamos a contar De nuestra sociedad? ¿Por qué no vamos a integrar? ¿Por qué no vamos a invitarnos A las ferias? Por ejemplo Que se desarrollan De emprendedores De Productores Este ¿Por qué no contarles De los diferentes espacios? Y organismos Que hacen Acciones ¿Por qué no vamos a integrar? ¿Por qué no vamos a integrar la comunidad? ¿Por qué no vamos a formar de ello? ¿Por qué no vamos a integrarlo a la comunidad? Si eso es lo que quiere el cliente Y además De esa forma Ganamos todos Ya hay un que gana El cliente El turista La industria El entorno de la industria Y toda la comunidad anfitriona Salimos de la idea Que el turismo Se desarrolla Solamente Los prestadores De servicios turísticos directos Las empresas Que brinden El destino En cuanto A un organismo Público Particular Basado En la promoción Del destino Salimos de esa idea Porque tal vez Nos seguimos quedando Estancados En el barro Entonces Tenemos que salir De esa idea Para ponernos En esta idea De desarrollar Un turismo Sostenible Para el beneficio Propio Para el beneficio De toda la comunidad Y porque es la única forma Viable A largo plazo En el que se ve El turismo La Organización Mundial Del Turismo Considera que es La única forma Posible Para llevar Adelante El turismo Entonces Si la Organización Mundial Del Turismo No es Por algo así Le damos un poco más Hablamos un poco más El abanico Si No nos quedemos En un servicio Estándar O En que Esto Es lo mejor Que puedo dar Sino En ver De qué forma Podemos mejorar Para integrar A la sociedad A la cultura local Al ambiente En nuestra prestación De servicio Y bueno Este cuadro Tal vez Resulta un poco Chiquitito Para leer Pero Me resultaba esencial Que Entendamos Al turismo Sostenible Desde esta óptica ¿Sí? De estas Tres dimensiones Que tienen Que estar Unidas Y tienen que Generar Beneficios Y tienen que estar Gestionadas En forma Equitativa Para obtener Los beneficios Y para Que resulte En el desarrollo Turístico Sostenible Desde la equidad Social y cultural ¿Sí? Primero considerando La sociedad Si implementamos El desarrollo Turístico Sostenible Vamos a lograr Una mejora En la calidad De vida Una inclusión Con equidad Este Considerando A todos A toda la sociedad ¿Sí? Un trabajo Digno Un trabajo Equitativo Y un trabajo Inclusivo Puesta en valor Y preservación De los recursos Culturales Valor De la identidad Local Contar Cuáles son Las cualidades Cuáles son Las características Que enriquecen Nuestra cultura Del lugar Donde vivimos ¿Sí? Y sus manifestaciones Culturales Es invitar A nuestros huéspedes A nuestros pasajeros A nuestros turistas A las diferentes Manifestaciones culturales Conocer Cuáles son los eventos Y comentarle Al turista Para que elija Para que tenga La posibilidad Para que conozca De esto No sé si les pasa A veces Que los turistas Nos cuentan Que vinieron Por dos o tres días Pero que les dieron Al estar acá Les dieron ganas De quedarse más tiempo Porque no les alcanza No les alcanzó El tiempo Para conocer Todo lo que Tiene nuestro parque Nacional Los glaciares Y todas las actividades Que hayan para hacer ¿Por qué pasa esto? Porque no existe Una comunicación integrada ¿Sí? Porque a la hora De promocionarse O a la hora De llegarle La propuesta O a la hora De buscar información Y organizar su viaje No estaba presente Toda la comunicación Todo el mensaje Toda la promoción De todo lo que ofrece El destino Todo lo que ofrece La comunidad Un intercambio Un intercambio genuino Y enriquecedor Con el turista Es decir Que sea verdadero Que desde las dos partes Sea honesto Un impacto positivo Sobre la autoestima Comunitaria Esto también lo ve La sociedad Cuando se ve Aislada El turismo Es un valor Sumamente Eh Digamos Valioso Es un valor Muy fuerte De la sociedad Es la base Es Quienes son Nuestros empleados También O Con quienes conviven Los turistas Cuando están en el destino Entonces Es muy Esencial Que integremos A la sociedad En el turismo Tiene que formar Parte ¿Sí? Para que tengamos Un turismo A largo plazo Soportable Unido De la conservación Ambiental A la preservación De la biodiversidad Al uso racional De los recursos A la conservación De los recursos Al uso racional Y a la conservación De los recursos A la puesta en valor Del patrimonio natural No solamente Del patrimonio natural Ser conocido Como atractivo turístico Sino A todo el patrimonio natural A todos los recursos Naturales De el destino Y Preocuparnos En investigar Y conocer Más en detalle Los recursos Naturales Que Identifican Propios Del ambiente En el que nos encontramos Y generar El mínimo Impacto Sobre los recursos Naturales Si llevamos a cabo Una gestión De turismo sostenible Todos estos objetivos Se van a cumplir Una eficiencia económica ¿De qué hablamos? De que La conservación ambiental Unido a la economía Es una economía Basada en la gestión De los recursos naturales Pero tiene que ser Una gestión Basada En los valores Del turismo sostenible Es decir Una gestión planificada A largo plazo Generando El mínimo impacto Comunicando Comunicando Invitando Y promoviendo La Reservación De los recursos naturales Desde este lado De la economía Desde esta visión ¿Sí? Entonces Una eficiencia económica En cuanto a una viabilidad De la actividad turística En la localidad A largo plazo Una viabilidad De las empresas Que forman parte Del turismo Una viabilidad De la cadena De valor Esta cadena De valor Compartidos ¿Sí? Es trabajar en conjunto Con todos los proveedores Y distribuidores Basados en los mismos Valores de sostenibilidad Y la satisfacción De la demanda turística Si llevamos a cabo Un turismo sostenible La demanda turística Va a estar sumamente Satisfecha Entonces Se van a cumplir Sumamente Sus expectativas Entonces Si unimos La equidad social Cultural Y la eficiencia económica Vamos a encontrar Vamos a lograr Una economía Basada en la comunidad Una equidad social Cultural Y una conservación Ambiental Vamos a lograr Un turismo soportable Y en cuanto a una economía Y el ambiente Como dijimos Un turismo viable Posible de implementarse Ahora les quiero compartir Otro videito Espero que les puse A ver Un timpito Por favor Para que Este video que les voy a compartir Está buenísimo Porque nos hace ver Que es posible Llevar a cabo El turismo sostenible Y no pensemos En que no tenemos Dinero No hay rentabilidad económica De que no podemos En la temporada de hoy Voy a pensar En un turismo futuro Salgamos De la negatividad Y pensemos Que tenemos que trabajar Para que Nuestro servicio Nuestro destino Sea un turismo Sea un destino Sostenible Si no podemos Trabajar en conjunto Lo trabajamos Desde cada uno Desde el rol De cada uno En la comunicación Y en hacer partícipe Al turista En un turismo sostenible Este es un caso De ejemplo De la Argentina También Como veíamos recién En el video De Santa Cruz Pero este es un caso De ejemplo De cómo es factible Llevarse a cabo El turismo sostenible Espero que les resulte Igual de interesante Y podamos Ver en este video Reflejado Lo que es el turismo Sostenible La nueva forma Y la única forma De hacer El turismo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ariano ¿Tenés idea? ¿Alguien que me ayude? No, ahí No lo veo Perdón Pones play Y no arranca No pueden ver el play Disculpen mi ignorancia Chicos El play está en el medio Entre Ahí en el medio En el medio Ustedes tienen un Está en el medio Hasta En el nordeste argentino En la provincia de Corrientes Se encuentra uno de los humedales Más importantes del mundo Los esteros de Libera Este territorio Representa la naturaleza Y la cultura correntina En su forma más auténtica Y alberga el 30% De las especies De todo el país Los esteros de Libera Tienen una importancia A nivel de biodiversidad Única Por ser uno de los lugares Que tienen Mayor cantidad De especies De mamíferos Y de aves En Argentina Se trabaja Desde diferentes ámbitos Primero es La adquisición De tierras Y la protección De esas tierras Convertirlos en hábitos Naturales Que puedan albergar La mayor cantidad De especies posible Además de la conservación En sí De las especies Que todavía están Se está trabajando Fuertemente En la reintroducción De especies Que se extinguieron Y es un ecosistema Frágil En el sentido De que está amenazado Por un montón de cosas Con el avance De la forestación De exóticas Perdemos área natural Como de pastizal Y entonces Mucha de la fauna Asociada al pastizal Empieza a reducir Sus poblaciones Más allá De la flora exótica Como los pinos O los rancaliptos También la fauna Exótica Es una amenaza Este es el centro Experimental De cría de Yaguareté Y es un proyecto Clave En la restauración De fauna Deliberá Lo que pretendemos Es Con los parentales Tener crías Y esas crías Entrenarlas Para que sean aptas Para la liberación Futura del Yaguareté En los esteros Deliberá La importancia Del Yaguareté En la zona Es clave Porque es uno De los depredadores Topes Y regula Todo lo que son Las poblaciones De todos los herbívoros Que tenemos acá El proyecto De Osomiguero En San Alonso Comenzó En el año 2013 Y a día de hoy Estamos Con un número Aproximado De 25 O 26 Individuos El proyecto De restauración De especies Protege Y recupera La integridad Del ecosistema Autóctono Y procura Que vuelva A su equilibrio Venimos trabajando En posicionar A Liberá Como un nuevo Destino turístico Para la provincia Para la Argentina Y para el mundo Pero sobre todo Ver a Liberá Y su conservación Su sostenibilidad En el tiempo Como una oportunidad Para todos los habitantes Que viven En el parque De Iberá Que puedan basar Sus economías En el ecoturismo Protegiendo La naturaleza Y también Protegiendo Su cultura Su forma de vida Sus costumbres Su historia El turismo De naturaleza El ecoturismo Si está bien aplicado Es una de las herramientas Que más a largo plazo Nos va a dar garantías De conservación Porque la gente Que está En los pueblos Vecinos Al parque Iberá Encuentran En el turismo Y en la protección De esos recursos Naturales Una nueva oportunidad Laboral El turismo Da puestos Genuinos de trabajo A gente local A la vez que ayuda A que estos locales Recuperen el orgullo Por lo propio La canoa Tirada a caballo Y el asado Son dos actividades Típicas de la región Realizadas Habitualmente Por los pobladores De Liberá Y que ahora Representan Un gran atractivo Turístico A través de estas Se puede entender Cómo viven Los locales En los esteros Aprender De sus costumbres Y de su vida diaria Es en los esteros Donde se encarna El vínculo Indisoluble Entre el ser humano Y la naturaleza La protección De la biodiversidad Y el bienestar De las comunidades Pueden ir de la mano El Ministerio De Turismo De la Nación El gobierno De la provincia De Corrientes Y el Banco Interamericano De Desarrollo Han puesto en marcha Un plan maestro Para la protección De los esteros De Liberá Sobre la base De un turismo Sostenible El énfasis De este plan Es la conservación De la biodiversidad Y la revalorización De la cultura local Y la identidad estrella Bueno, espero que les haya resultado Realmente enriquecedor Y claro Este ejemplo Tan vívido ¿No? Tan Entendible De que es posible De llegar a cabo De que no existe Un imposible Y que no hace falta Grandes recursos económicos Para implementar El desarrollo De turismo sostenible Sino que hace falta Un compromiso Y una gestión organizada Para poder implementarlo Desde el rol De cada uno Desde el servicio Que brinde cada uno Y si lo podemos hacer En forma conjunta Muchísimo mejor Pero No es excusa decir Que yo solo no puedo Porque Desde el rol De cada uno Y desde el servicio Que cada uno brinda También Lo puedo implementar Y ahora vamos a ver ¿Cuáles son los beneficios? Porque además De todo lo que vimos Ya espero que haya quedado Claro El turismo sostenible Quiero consultar Quedó claro Que es el turismo sostenible Si me dicen que sí En el chat A ver Voy a chocinar un poco ¿Se escucha? Primero ¿Quedó claro? Buenísimo Chicos Por favor Un poco de participación Y ponen un sí Ahí nada más Son Dos letras Bueno Ah perfecto Bueno ¿Cuál es la diferencia? Listo Gracias Gracias Buenísimo Bien Genial Genial Gracias Me siento acompañada Buenísimo Es complicado esto De dar una clase en Zoom Está mucho mejor presencial La presencialidad Pero buenísimo Entonces Turismo sustentable Digamos Que fue el inicio De pensar al turismo De sacarlo De De la economía Corto plazista Y los beneficios económicos De un sector Empresarial No nos dejan hablar Bueno Pero pregunten por ahí Bueno Les contaba El turismo sustentable La diferencia entre turismo Y turismo sustentable Queda claro ¿No? El turismo sustentable Tiene que ver Con el inicio Del turismo sostenible Digamos Que fue La puerta Los primeros pasos Del turismo sostenible Hasta que se desarrolló Y se entendió Como un desarrollo Del turismo sostenible Un turismo sustentable Tiene en cuenta Que genera impactos En la sociedad Que es responsable De esos impactos Más orientados De los recursos naturales Y que genera impactos Entonces Que A la hora de gestionar El turismo Se tiene que gestionar El turismo En base A Ay disculpen Me distraje Se tiene que gestionar El turismo sustentable En base A una gestión presente Pero cuidando Y preservando Los recursos Para un futuro En cambio Y sumado a esto A esto de pensar En una gestión Sustentable En el presente Para no perjudicar A la satisfacción De las necesidades Del desarrollo turístico En un futuro A eso se suma Un beneficio No solamente Para el turista O para el sector empresarial O para Los actores Los gestores Del turismo ¿Sí? Este Exclusivos De El sector turístico Sino un beneficio Que tiene en cuenta El beneficio De los clientes De la industria Del entorno Y principalmente De la comunidad Anfitriona Se integra El turismo A la comunidad Anfitriona Como vimos En el caso De los esteros Deliberá El turismo Se le considera Como una economía Como el desarrollo De la economía local En base A esta actividad Donde Quienes son Los prestadores Del servicio turístico Son Las personas De la localidad Son las personas Que Tienen esa identidad Propia del lugar En el turismo Sustentable Solamente Se pensaba Esto La preservación De los recursos A largo plazo En el turismo Sostenible Se agregó Una gestión Equilibrada Entre Lo ambiente Una gestión ambiental Una gestión Sociocultural Y una gestión Económica Beneficios económicos Socioculturales Que se integró A la sociedad Principalmente Una gran diferencia Y beneficios Ambientales En base Al equilibrio De la gestión De estos tres Puntos claves Es que se lleva a cabo El desarrollo Del turismo Sostenible Buenísimo video Claro ¿Alguna otra consulta Chicos? Bueno Los invito A que Al terminar Esta charla Si están Si están Trabajando Bueno Vean Cómo Día a día Pueden ir Mejorando Su servicio Cómo Fue en el día Siempre Autovaluarse Y analizar Cómo mejorar Los invito También A que Estén Atentos A todas Las manifestaciones Culturales Que se presentan Que Inviten A las ferias Que se realizan Que inviten A los turistas A que A la hora De comprar Este Se fijen Por favor En Dónde fueron Elaborados Esos productos Porque El turista Viene ya Con la confianza Ciega Digamos O sea Él confía Directamente Porque Él Viene acá A relajarse A disfrutar A formar Parte De esa Experiencia Que tanto Esperó Entonces No se fijan Estos detalles Y confía De que Tal vez Comprando un Producto En local Que Transmite Que Ofrece Productos Artesanales Locales Compra Ahí Y después A la hora De ver El lugar Donde Fueron Elaborados No son Fueron Elaborados Por ejemplo Acá En Tengamos En Cuenta Esto Por ejemplo Tengamos En Cuenta Todos Los Recursos Naturales Que Tenemos No Miremos El Estepa Así Como De Reojo Sino Todos Los Beneficios Transmitir Todas Las Manifestaciones Culturales Que Se Presentan O Fuerza Todos Los Eventos Ferias Genuinas Auténticas Propias Que Representen La Identidad Local Todas Las Manifestaciones Culturales Contarles Sobre la Sociedad Cómo Se Vive Acá En Sur Bueno Hacer Todo lo Posible Para Integrar Y Comunicar Y Hacer Partícipe Al Turista De Una De Hacer Un Mejor Turismo Hacer Un Mejor Turismo Para El Bienestar Pero Ahora Vamos a Ver Cada Uno De Estos Beneficios Que Son Algunos De Los Beneficios De Turismo Sostenible Así Que Nos Ponemos En Práctica Termina Esta Charla Si Tienes Una Agencia De Viajes Tienes Otro Servicio Turístico Alojamiento Excursiones Actividades Turísticas Si Sos Guía De Turismo Si Quieres Ingresar Al Turismo Fijate En Cada Uno De Estos Detalles Fijate Cómo Implementar El Turismo Sostenible Yo te estoy Contando Qué es El Turismo Sostenible Y Te estoy Contando Los Beneficios Que Tienen Así Acordate De Estar Presente En Las Próximas Charlas Porque Te van A Contar Cómo Y Te van A Mostrar También Los Impactos Que Genera El Turismo Y Por Qué Si O Si La Única Forma Viable Es El Turismo Sostenible Y También Te van A Mostrar Casos Reales Si Uno cree No Es Imposible Implementar El Desarrollo De Turismo Sostenible O Este No La verdad Que es Muy Difícil Estoy Cansado O Si Es Muy Lindo Pero Me Parece Que No Si Salgamos De La Negatividad De Que No Se Puede Y Vamos Con Pequenas Acciones A Lograr Grandes Beneficios Sin Nuestro Compromiso Como Turismo Sostenible Entonces Bueno En base A la Competitividad Podemos Entender Que Los beneficios Que vamos A lograr En base A la Competitividad Que vamos A ser Más Competitivos ¿Por qué? Porque vamos A estar Ofreciéndole Y vamos A comunicar Al cliente Y vamos A estar Gestionando El turismo Que el cliente Demanda ¿Sí? Además Si no es Un cliente Que demande Un turismo Sostenible A la hora De participar A la hora De hacerlo De Este Invitarlo A desarrollar Acciones Pequenas Acciones Pequenas Acciones Estamos Hablando ¿Sí? A la hora De Contarle Del uso Racional De los recursos De cómo Podemos Mejorar En la vida Diaria De que Como esas Acciones Las puede Implementar En su Destino En su Localidad En su Forma De vivir En su Estilo De vida Cómo Lo puede Compartir Además Va a compartir Seguramente Toda esta Experiencia Todo este Aprendizaje Enriquecedor Que vivió Y que lo Sorprendió Porque no lo Esperaba Y si lo Esperaba Y Superó Sus Expectativas Mucho Mejor ¿Por qué? Porque vamos A estar Trabajando En el Atributo De marca Basado En un Turismo Sostenible Y ese Va a ser Nuestro Nuevo Atributo De marca Salimos De los Estándar De lo Básico De mejor Precio Y demás Que mencionamos Al principio Para basar Nuestro Atributo De marca En el Turismo Sostenible Como base De nuestra Diferenciación Después La productividad La productividad ¿Por qué Vamos a ser Mejores En la Gestión Del tiempo Y en el Trabajo ¿No? Porque vamos A llevar Una gestión Basada En procesos En una Gestión Organizada Primero Planificada Y basada En procesos Con pequeñas Acciones Logrando Grandes Beneficios Una gestión Eficiente De los Recursos Y además Una gestión Controlada Gestión Estamos hablando De que Hoy planifico Tengo Mis objetivos E implemento Evalúo Mejoro Una vez Que ya Mejoré Implemento Planifico Implemento Mejoro Mejoro Mejora Constante Una reputación De marca ¿Saben Cómo se van A sorprender Nuestros clientes Si salimos De la idea De que ofrecemos Un servicio Al mejor precio A decir Ofrecemos Un turismo Un servicio Basado En el turismo Sostenible ¿Saben Cómo se van A sorprender Cuando Vivan Experiencias Realmente Enriquecedoras Basadas En un turismo Auténtico En un turismo Local En un turismo Responsable Respetuoso Con el medio Ambiente ¿Cómo se van A sorprender Si salimos Del estándar Y damos más De lo esperado Y hacemos Que viva Una experiencia Integral ¿Sí? Cómo es El turismo Sostenible Considera A todos Y considera A todos Los ambientes ¿Sí? Todas Estas dimensiones ¿No? Económicas Sociocultural La sociedad La cultura Y los recursos Naturales Entonces Vamos a ser Promotores De la sostenibilidad Una mejor Percepción De la comunidad ¿Sí? Tal vez Este Como Muchas Muchas veces Muchas veces Pasa En un destino La sociedad Se ve agilada Se ve como Separada Como si no Vienen a ver La sociedad Con el turismo ¿Sí? No existe Una unión No existe Un intercambio Aunque sí existe Que nosotros No lo tengamos en cuenta Sí existe ¿Sí? Pero Tal vez Desde El turismo Se cree que no Que no existe Esta conexión Entre el turista Y la sociedad Entre el turista Y la persona Que vivía ahí Nosotros Lo que vivimos acá En lo que vivimos En el destino Que no es solamente Un destino Es nuestro lugar Donde vivimos ¿Sí? Donde llevamos A cabo Este Nuestro trabajo Donde vive Nuestra familia Este Lugar que elegimos O Que el destino Hizo que Viviéramos En este lugar Tan precioso Que es el Calafate Pero bueno Hay millones de lugares Como los esteros de Liberá Y muchos más Por descubrir En nuestro hermoso Y gran país Entonces La percepción De la comunidad Va a ser mucho mejor Porque nos va a considerar Que somos promotores De las manifestaciones Culturales De Las buenas acciones O de los Organismos Que llegan a cabo Acciones Favorables Para la sociedad En general ¿Sí? Preservando Los recursos Naturales Y culturales Y Podemos ser también Partícipes En la educación Y en comunicar Estos valores De los recursos Culturales De la identidad Local De la autoestima Local Como hemos leído ¿No? Como hemos hablado De este tema Una mejor percepción De la comunidad Valorar Lo nuestro ¿Sí? Así como Se decía En el video De los Festeros de Liberá Valorar Lo nuestro Nuestras manifestaciones Nuestros recursos Culturales Y naturales Somos representantes Auténticos Genuinos De la cultura De la identidad Local Que nuestro Servicio Y que nuestro lugar Nuestra empresa Nuestro alojamiento Restaurante Y demás Sean representantes Genuinos ¿Sí? Que Nuestro diseño No esté basado En Cómo El diseñador Vio Percibió A A Los recursos Digamos A A Los atractivos Del lugar Como quiso Como el diseñador De Buenos Aires Se inspiró En la Patagonia Para desarrollar Por ejemplo Un hotel ¿No? Sino que sean Genuinos Que sean Propios De la localidad Estamos hablando De esta cadena De valor Hacer Crear espacios Para Los microemprendedores Y también Que la cadena De valor O sea Nosotros Como prestadores De servicios turísticos Necesitamos De proveedores De Las partes Internas De La organización De la empresa O de El sector Público De turismo Está dividido En diferentes áreas Y también Necesitamos De Los distribuidores De nuestro producto Entonces Compartir Entre todos Los valores Y buscar Y buscar Lo posible Que los proveedores Sean Comercios locales De capitales locales Eso en cuanto A la percepción Comunitaria Y a la economía Local En cuanto A la motivación Una mejor gestión Del capital Humano Vamos a crear Un ambiente Positivo Favorable Amable Donde puedan Desarrollarse Donde haya libertad Y respeto Por la diversidad Como ya dijimos Un trabajo Inclusivo Equitativo En base a esto Es La motivación De trabajar Porque vamos a ser Respetados Porque vamos a poder Contar nuestras ideas Y vamos a poder Desarrollarlas Porque El beneficio Va a ser mutuo No va a ser Solamente Cortoplacista O empresarial Sino que va a ser Un beneficio Y un intercambio Mutuo De ideas Y de creatividad Y de innovación Para La mejora De nuestro servicio Un trabajo En equipo Como dijimos En base a los valores De respeto Bienestar Tranquilidad Seguridad Un clima cordial Unido Un trabajo Unido Y también Tiene que ver Con un trabajo Basado en una Responsabilidad Social Empresarial Entendiendo que la empresa No está aislada No forma solamente Parte del sector turístico Sino que forma parte De la sociedad Y genera un impacto Y trabaja Sobre ese impacto En cuanto a la innovación Primero Vamos a trabajar En esto de gestión De tener ideas Llevarlas a cabo Planificarlas Llevarlas a cabo Controlarlas Y mejorarlas Constantemente Tener ideas Para mejorar Una mejora Continua Participativa De todo nuestro equipo De trabajo Y si no Con nuestros colegas Si nuestro trabajo Es solitario Si no Es De prestación Del servicio Somos Únicos Que realizamos La prestación De ese servicio En ese momento Para ese público Bueno Trabajaron A nuestros colegas Como en este caso Con Isaac Con todos Y con las puertas Abiertas Así Como Isaac Y como también Este convenio Entre la Secretaría De Estado De Turismo De la provincia De Santa Cruz No sé Si me olvido De alguien más Isaac Y la Secretaría De Estado De Turismo De Santa Cruz Y discúlpenme Si me olvido De otro organismo Que también participe En este convenio Pero bueno Esta es una acción De turismo sostenible Y también Innovación En cuanto a la tecnología En el momento Que sea posible Implementar La tecnología Como por ejemplo En el uso racional Del papel O tratar de eliminar Directamente El uso del papel Hay agencias De viajes Que en vez De imprimirte La orden Te la envían Por WhatsApp O Utilizan La tecnología A la hora De comunicarse ¿No? Qué mejor Además Ahí también Tenemos en cuenta La rentabilidad Y el cuidado De los recursos Ambientales Y el cuidado De la economía Una innovación Basada En la prosperidad En el desarrollo Generando así Un impacto Favorable Y la rentabilidad Basada En estos tres pilares De la gestión Sustentable ¿Sí? Una rentabilidad Basada En un beneficio Sociocultural En un beneficio De la comunidad De la industria Del sector De las empresas Una rentabilidad Propia Basada En una gestión De los recursos Naturales De los recursos Culturales De una gestión De un trabajo Participativo Conjunto E integrador De la sociedad Que como vimos En el caso De estero No es algo imposible Sino al contrario Y una rentabilidad Basada En una economía ¿No? El objetivo De toda empresa Y de todo trabajo Es tener Un beneficio Económico A cambio Pero Está en ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a llevar A cabo ese servicio? ¿Cómo vamos a Hacer la prestación De nuestro servicio Turístico? Y también Una rentabilidad Basada En la economía Circular ¿Y qué es esto De la economía Circular? Es la economía Basada En las tres R Reciclar Reutilizar Y reducir El uso De los recursos ¿Sí? Gestionar En base A estos tres objetivos Reducir Reciclar Y Este Reutilizar Los recursos Con los que contamos Y también Trabajar Con la cadena De valor Como les contaba Y con otros organismos Con otras empresas También con Empresas del mismo sector O de diferentes sectores Del turismo O de otros sectores Con diferentes organismos Organizaciones Para ayudarnos ¿Sí? Para que exista Un trabajo conjunto Este Nos podemos ayudar Tal vez es algo Que para nosotros Ya está en desuso Para alguien Que sirva ¿Sí? Porque está En buenas condiciones Nada más Que queremos Renovar Entonces Si queremos Renovar Ver cómo Este Reutilizar Un recurso O Hacer intercambio De recursos O cómo hacer Partícipes A Este Los productores Locales En la economía Circular Y también En esto De generar Recibos Cero Una gestión Llevada A estos objetivos De buenas prácticas Un trabajo inclusivo Como dijimos Y Una cadena De valor Con valores Humanos Compartidos Y el principal Objetivo Que es el bienestar El bienestar Presente Y futuro De todos De cada una De las personas Que Participan En el desarrollo Turístico Sostenible Estamos todos Integrados ¿Sí? Es toda la comunidad El destino No solamente Los prestadores De servicios Turísticos Las personas Los trabajadores En el sector Los dueños De las empresas Los Este Trabajan En el área Pública Turismo No solamente Es el turismo Turismo Es toda la localidad Es todo El destino ¿Sí? Entonces El bienestar Para toda la comunidad Anfitriona A corto Mediano Y largo plazo Para obtener Beneficios Económicos Socioculturales Y ambientales Eso Es el turismo Dígame Si lo van a implementar Dígame Si los convencí Con todos Estos beneficios A ver Voy a leer el chat Ay soy de Bueno Gregores Hola Beatriz Martínez Yo viví mucho tiempo Ahí también Cuando era Chiquita De De edad Siempre digo Porque soy chiquita Bueno Les gustó La charla Les gustó Van a Pensar En analizar Su servicio Y en implementar Este El turismo Sostenible Estoy leyendo El chat ¿Se ponen todos? ¿Cuántos hay? 27 Un sí Chicos Por favor Ninguno Se va a comprometer Con implementar El turismo Sostenible Vamos Chicos Sí Bien Bien Ya tenemos Sí Sí Vamos Vamos Buenísimo 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 Vamos Con el turismo Sostenible Porque es la única Forma De Obtener beneficios Bienestar En la calidad De vida ¿Sí? Presente Y futura Entender que el turismo No es solamente Una actividad económica Aislada Sino que es Todo En la comunidad Que es la base En el desarrollo De esa comunidad De la prosperidad ¿Sí? Así que Un ejemplo local Si la reserva Laguna Nimes Por supuesto Por supuesto Que es un ejemplo De El Calafate ¿Sí? Hay gente de otros lados Este Cuando vengan El Calafate No se pierdan De visitar La Laguna Nimes Tienes su tiempo Para visitar Y para vivir Esta experiencia Que es Conocer Y vivenciar Los recursos Naturales Locales Estos secretos Mejores guardados De la Laguna Nimes Que es Tiene una experiencia Sumamente Enriquecedora Y Sumamente Satisfactoria Conocer el lugar Vivir Bueno Bueno Buenísima Este Bueno Esta charla Va a quedar Grabada Así que El que quiera Verla O quiera Compartirla Con sus allegados Buenísimo Mejor Mientras más Seamos Los que nos comprometemos Con el pleno Sostenible Muchísimo Mejor Bueno Y ahora Para terminar Les quiero dejar Una frase A esto Todavía no termine El decálogo Para practicar En turismo responsable Esto es para que Nosotros como turistas Y para que Nosotros como prestadores De servicios turísticos Motivemos A llevar a cabo El turismo sostenible Primero Empezá A pensar Por ti mismo ¿Sí? No te dejes tanto Influenciar Por toda La lluvia Que viene De internet Y de diferentes lados Y de Si hace Uno Una Si uno Hace una búsqueda En internet De un destino La lluvia Que nos va a llegar De mensajes Y de promociones Y de propagandas Y demás Nos va a Atormentar ¿Sí? Pero Detengamosnos A pensar Cómo queremos Vivir ¿Sí? Y qué acciones Queremos implementar Entonces Elegí bien el transporte Esto no hace falta Ser turista ¿No? Hace falta Solamente Ser una persona Comprometida Cuidar Que hay que tener Los movimientos Sostenibles O hacer que tu casa Sea un Lugar donde Se llega a Un uso racional De la energía Por ejemplo Que se preserve En En tu espacio Este En La flora Local La flora autóctona También Tu decoración De tu hogar También puede ser Basada En Trabajos De los artesanos En Artesanías No derroches Energías Y Seguramente Estamos Diciendo a nuestros hijos Cuida el agua No hace falta Que se abierta Todo el tiempo Cuando te lavas Las dientes Cuando te lavas Las manos Por ejemplo También se lo podemos También se lo podemos decir A los turistas En el caso De un Alicamiento turístico Comunicar En cada uno De los espacios Donde uno Lleva la gestión Sostenible Comunicarlo Contarlo Decirle Cómo actuar E invitarlo A actuar De esa forma Y va a estar Va a estar Va a aceptar Esta Esta nueva idea Y va a estar contento De poder Llevarse un aprendizaje Una experiencia Y de poder Tener una mejora En su vida En su bienestar Contribuir a la economía local Como dijimos Difundir Promocionar Maximizar La generación ¿Qué dice? No Minimizar la generación De residuos Controlar Todo esto Por ejemplo Si vamos a un lugar Y como guías Tal vez Nos den un vaso De plástico Llevemos Hagamos un lugarcito Ahí en la mochila Que tiene de todo Y parece todo un mundo Hagamos un lugarcito Para una taza ¿Sí? O un vasito O algo chiquitito Este Porque es un plástico Estamos generando Basura Por simple Miren Choc Tal vez De que tal vez No lo pensamos O tal vez Por una comodidad No importa el motivo Pero entendamos que El motivo Es llevar a cabo Una sostenibilidad Y cuidar Y preservar Los recursos naturales Y eso es lo que transmitimos Eso es lo que tenemos que hacer Sé considerado Con la población local Tener en cuenta Que genera Su impacto Como turista Esto del turista Ya lo tiene en cuenta Ya sabe Que genera una huella Y ya sabe Que quiere formar Parte de la localidad De la comunidad En ese momento Que es turista En el destino Entonces Tengamos las preguntas Nosotros también Y también transmitemos Para que el turista Nuestro pasajero Conozca A la población local Respeto de la naturaleza De la zona Nosotros Como prestadores De servicios turísticos Realmente Como tenemos Tenemos este estandarte Pero transmitirlo También a todos Los prestadores De servicios turísticos Y a los diferentes rubros Usa dispositivos electrónicos Y por favor Otra acción Que podemos hacer No dejemos El teléfono Para que se cargue A la noche Calculemos En cuanto tiempo Si carga ese teléfono O sea el teléfono Y a la vez Y cuando llega Al 100% Y en este momento Desconectarlo Porque si no Estamos usando energía Derrochando energía ¿Sí? Haciendo un mal uso Un uso Irracional De energía ¿Sí? Entonces Todas estas acciones Las proponemos A nuestros turistas Porque nosotros Las implementamos Y ahora sí Gracias Muchas gracias Por estar ahí Espero que Haya quedado claro Qué es el turismo sostenible Y por qué Es tan importante Y es esencial Y es la única forma De llevar a cabo El turismo sostenible ¿Quedó claro? A ver Voy a ver el chat De vuelta A chumear Ah mirá Comenta acá ¿Qué sucede que el concepto sostenible A veces queda En los discursos Sobre todo Si se trata De los usuarios Que están en el Estado Sí Puede suceder Eso Pero también Tengamos en cuenta Que nosotros Desde nuestro rol Lo podemos hacer ¿Sí? Desde nuestra vida diaria Y también Como prestadores turísticos Pero es una forma de vida Y es la forma de vida Que tenemos que llevar a cabo Para ser sostenibles A Santiago Larco Le pasó esto Que el fin de semana Vino acá Al Calafate Gracias por venir A visitarnos Y compró Un Producto local Y era de Río Negro ¿Sí? Así que hay que Contarles a los turistas Que está pasando esto Y que estén atentos A la hora de comprar Saludos Gracias Gracias No, muchas gracias A ustedes Y ahora quiero leer Bueno, ya me dijeron Que sí ¿No? A ver Todos dan su palabra De que a partir de ahora Van a llegar Una vida Y De un uso racional De los recursos De la electricidad De los recursos naturales Van a valorar La cultura local La identidad local Van a valorar Van a valorar El empleo local Las empresas De capitales locales Que van a Ser promotores De sostenibilidad En el lugar Espero que sí Que todos Nos comprometamos Con todas estas De acá O sea que Es simplemente Tal vez un poco más Pero vale la pena Vimos todos los beneficios Que conlleva Vale la pena Estamos hablando De el bienestar Y una mejor calidad Una mejor calidad De vida Para todos ¿Sí? Y vamos a cerrar La charla Con Esta clase Espero que les guste A ver si me deja Ya entendimos ¿Se cumplió ¿Se cumplió De las expectativas? A ver Consulta Díganme Sí, sí, sí O no Nada que ver La verdad Que perdí el tiempo A ver Muchas gracias Díganme 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 Que se van A comprometer Por favor Díganme Que quedó claro Que es el turismo Sostenible Todos los beneficios Y que nos vamos A comprometer A ver Espero varios días Y una seguidilla ¿Puede ser? ¿Será posible? Teclear La letra S Y la letra I Buenísimo Vamos Saludos A ver ¿Nadie más Se va a comprometer? Chicos En serio ¿Vistan Nuestro trabajo Y en nuestra forma De vida Ser sostenibles? Está Buenísimo 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 Sí, Solé López Es un ejemplo Realmente Compromiso Estamos comprometidos Buenísimo Ya Tan Comprometidos Buenísimo Sostenibles Desde 1986 Eduardo Alberto Torre Genial Cuidado de las manos Sostenible Buenísimo Buenísimo Me encanta O sea Ya es una realidad ¿Sí? No es algo que Tenemos que planificar Ya es una realidad Ya hay gente Que está en turismo Sostenible Que lleva a cabo Esta gestión Y seguramente Están sumamente Sumamente Dispuestos A compartir Cómo Gestionar ¿Sí? Genial Buenísimo Genial En RH21 Llevamos adelante Sustentabilidad Buenísimo 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 Que lleve a cabo Esta gestión Ya al día de hoy ¿Sí? Y seguramente Es La mejor gestión Y han obtenido Muchísimos beneficios Bueno Muchísimas gracias Clarísimas las explicaciones Saludos Sí Estamos comprometidos Desde 2019 Norma Ríos Dispuestos a seguir creciendo Ahí está ¿Sí? La mejora continua Abrazos para todos Y nos esperamos En Río Turbio Precioso Río Turbio No se pierdan Visitar Este lugar tan lindo Y tienen el bosque Ahí nomás La verdad Que tiene Todo un potencial Esta localidad Para ser Un destino turístico Sostenible Para iniciarse En el turismo Continuar desarrollándose Sale como moto Ah buenísimo Marcelo Serafini Sale como moto No sé qué te da eso Bueno Buenísimo Buenísimo Bueno Este Es momento De terminar la charla Así que Muchísimas gracias Por estar ahí Por acompañarme Y A comprometernos Con el turismo Sostenible Muchas gracias Bueno Muy bien Buenísimo Muchas gracias Sole Quedó todo muy claro Y recordemos Que seguimos Con las charlas El viernes Así que Los esperamos A todos Para seguir conectados Ya tomamos lista De los que se fueron conectando Algunos se fueron Conectando y desconectando Pero queda la lista Tomada Y recuerden que Vamos a pedir Que tengan Tres asistencias De las cuatro charlas Que van a ver Sobre Turismo Sostenible Así que Muchísimas gracias Esta charla Como dijo Sole Anteriormente Queda grabada Y después La vamos a subir En YouTube O sea Ahora Inmediatamente No la van a encontrar Disponible Pero después La van a poder Ver en YouTube Y que ya de por sí Les recomiendo Suscribirse Hagan clic en el canal Como dicen ahora Todos los youtubers Hagan clic en el canal Suscríbanse A A Guizac Porque Hemos subido Una gran cantidad De charlas Quedó un registro Un archivo Que puede ser consultado Y bueno Esta charla De Sole Muy interesante Va a quedar Dentro de ese registro Muchísimas gracias Y nos vemos El viernes Que viene Con Luciana Cislagi Y Más Turismo Sostenible Gracias